Había una pampa gentil que me había entrado a querer Casi que me hace caer como pavilo al candil La noche que me iba a ir tuvo un gesto muy humano Me dijo, tomá cristiano, este es mi poncho querido Y me lo puso tendido en la palma de la mano Yo pensé con reflexión por sobre todas las cosas ¿Cómo son de bondadosas las pampas de esta región? Le regalé un bancarrón por pagarle el hospedaje Se ve que entre los salvajes hay alma con corazón Fue la más grata impresión que tuve durante el viaje Me despedí, me alejé, con el ánimo respuesto Para cualquier lado dispuesto resuelto me aventuré De nuevo en la pampa entré para seguir con mi suerte Si hasta el momento fui fuerte no debía mirar atrás Porque no pienso jamás tenerle miedo a la muerte Legua tras legua dejada guiándome por las estrellas Por las llanuras aquellas hice veinte madrugadas Sin temor a la emboscada de las lanzas del infiel Dios conmigo, yo con él Crucé los campos del sur Hasta que llegué al azul En los tolos de Catriel Toma bien me recibieron Eran pampas pero gente La verdad fue sorprendente el modo que me atendieron Hasta el campo me ofrecieron si me quería quedar Pero yo quería llegar donde hubiera algún cristiano Un pampa me dijo hermano vos comer y descansar No salía del lado mío Se enamoró del trabuco Te doy mi zaino pa' suco y un poncho pampa pa'l frío Al indio le desconfío pero esa vez le acepté Contento el pampa se fue me trajo lo convenido Aunque andaba mal dormido esa vuelta madrugué Lo vi al zaino Me gustó Con precaución lo insistí Enseguida comprobé que el indio no me engañó En el poncho que me dio había una lanza bordada Y entre dos plumas cruzadas colgaba un collar de diente Demostrando lo valiente que había sido en su jornada En cuanto me acomodé me arrimé al lado de un fogón Y me le prendía un porrón de chicha Andaba con sed Al indio viejo lo hallé con tremenda borrachera Roncaba como una fiera y le sudaba el encuentro Tenía más caña por dentro que ropa del lado de afuera Volví al palenque y monté Salía el tranco viento abajo De pronto escuché el balón y los caballos ayer Por delante los eché para alejarme de allí Tranquilamente seguí por las costas de un arroyo Hasta las chozas de un criollo Que nunca jamás lo vi